Vamos, sonando con esta super canción, éxitos para ti mi amor con cariño, suena Otra vez, ¿por qué tú la vuelves a reclamar? ¿Por qué tú la vuelves a pedir? ¿Qué es para ti? Desde Guacabamba, ¿quién? Aquí está Nudumazo ¡Venga fiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Se la sabe! ¡Vamos ahí! ¡Dime quién! ¡Seban García! ¡Denlo, Yaret! ¡Dime quién! ¡Dímelo, por favor! ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Como yo Más que yo ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Como yo Más que yo Volverás arrepentida Volverás arrepentida En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Volverás arrepentida En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Volverás 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 a mis brazos otra vez Porque como yo te amé ¿Quién? Nadie te amará Volverás Volverás a mis brazos otra vez Porque como yo te amé ¿Quién? Como Nadie te amará Dímelo Arrepentida Arrepentida Volverás ¿Quién? Porque yo Yo te amé Como nadie Como nadie Estamos en este mundo Mala mujer Y Púselo ahí Somos meganquistas No hay más Salchapollas Gracias a papá Dios Y las manos arriba La cerveza arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba ¡Epa! Ahí Suena ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, por favor? Dímelo Vamos, fuerzas ¿Quién? Dime ¿Quién? Podrá quererte Podrá amarte Como yo ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¡Fuerte! Podrá quererte Podrá amarte Más que yo Más que yo Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Volverás, volverás a mis brazos otra vez Porque como yo te amé, nadie te amará Volverás, volverás a mis brazos otra vez Porque como yo te amé, nadie te amará Nadie, nadie, nadie Con grita las mujeres Sí Y porque seguimos imparables Gracias a Dios ¿Qué pasa? Traigo a Pisa Mero Y alguien ¿Por qué? Hacemos la canción Para ti, mi gente